Sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador cancela reunión con famosos contra el Tren Maya luego de que algunos de ellos anunciaron públicamente que no iban a asistir. ¿No que estaban preocupados por la selva? ¿No que estaban preocupados por México? ¿Ahora de la nada? Pues le dan la espalda a todas aquellas personas que extraen la oportunidad para aclarar todo lo que salieron a decir en contra del Tren Maya, pero prefieron darle la espalda a quienes creyeron en ellos. Vámonos con el intro del video, amigos, y regresamos con este video. Información. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos, amigos, solo una vez de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para las benditas redes sociales. Si te ha gustado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues, amigos, se cancela todo, es oficial, sale orden de Palacio Nacional. Ahora, ellos son la burla del pueblo. Se cancela la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que quede constancia de que no fue AMLO el que canceló porque no quería recibirlos, sino al contrario. Ellos son los que no querían ir con el presidente López Obrador. Muchos de ellos, como Eugenio Derbez, aceptaron que, pues, tenían desconocimiento total acerca del video que salieron a hablar del Tren Maya. Nada más querían ser la voz de aquellas personas que están en contra del Tren Maya. Pero, ¿por qué no son la voz de las personas que están a favor del Tren Maya? Les puedo asegurar que son muchísimas más las personas que están a favor del Tren Maya. Y es que dicen que hay falta de estudios de impacto ambiental, pero esto es lo que escribió Jesús Ramírez Cuevas. Dice, el gobierno de la Ciudad de México informa que ante la negativa de algunos artistas de asistir a Palacio Nacional a dialogar sobre el Tren Maya con el presidente López Obrador, la reunión será cancelada. Se invita a recorrer la zona y dialogar con las comunidades donde pasa el Tren para conocer su opinión. Y aquí está la carta. Sin más preámbulo, pone Jesús Ramírez Cuevas. Vamos a ver, aquí le dimos clic, pero no abrió. Dice, acerca del encuentro del presidente de la República con integrantes de Selva Medeltrén, Ciudad de México, 24 de abril, acerca del encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y artistas de Selva Medeltrén para dialogar sobre el Tren Maya. Varios de los invitados han declarado públicamente que no asistirán a Palacio Nacional. Por esta razón se informa a la opinión pública que se ha suspendido dicha reunión. A las personalidades y activistas de Selva Medeltrén y a los interesados los invitamos a que visiten esa región de Quintana Roo y hablen con los pobladores, comunidades indígenas y familias de giratarios que viven a lo largo del tramo 5 del Tren Maya que va de Cancún a Tulum. A lo largo de la Riviera Maya, así se enterarán que sí se informó y consultó a la gente. A lo largo del Tren Maya la gente sabe del proyecto y que se ha consultado a la comunidad por comunidad, además de que su construcción se lleva a cabo protegiendo el medio ambiente y patrimonio ecológico, arqueológico, perdón, y no se afectarán cenotes, ríos subterráneos ni cavernas. Hay un video que yo ya les he pasado anteriormente de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, exgobernador de Campeche en su momento, que le entregó todos los estudios de impacto ambiental al presidente López Obrador y que a la gente hay una aprobación de entre el 80 y el 90% de que se construya el Tren Maya. Es más, hasta Lito decía que lo invite el presidente a él para que lo acompañe a poner la primera piedra. Están listos, estaban listos para la construcción del Tren Maya. Entonces, dice acá, se realizaron dos tipos de consulta. Una de las comunidades indígenas de 118 municipios de 5 estados y otra consulta abierta a la ciudadanía en 84 municipios. En la consulta indígena participaron 1,078 comunidades, se llevaron a cabo 15 asambleas informativas, 15 consultivas integradas por mayas, choles, tzelsales y tzolziles. En la consulta ciudadana participaron más de 100 mil ciudadanos, de los cuales 92.3% están de acuerdo con el tren. Estoy leyendo esta carta y ahí está lo que les decía. Hasta el propio Alito lo dijo, que entre un 80 y un 90, pues me quedé corto, 92.3% de las personas están de acuerdo con el tren. Y dice, que comparte la información, dice, El Tren Maya recorre 1,554 kilómetros a lo largo de 5 estados, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. En 700 kilómetros será eléctrico. En su construcción se han generado 108,495 empleos. El cambio de transporte de mercancías y pasajeros por tren implica disminuir 392 mil toneladas de dióxido de carbono en la atmósfera para el año 2030. En la construcción del Tren Maya se cuida el medio ambiente. Habrá 260 pasos de fauna. Se rescata la flor y la fauna, además de que hay 135 unidades de conservación de vida silvestre en la que participan 105 especialistas. Además se van a ampliar áreas naturales protegidas y reservas de conservación en las regiones implicadas. En los cinco estados donde pasa el tren serán reforestadas 448 mil hectáreas con 492 millones de árboles. Para ello hay 4 mil viveros comunitarios y 6 militares, más otros 800 mil árboles que serán sembrados a lo largo de la vía. Con la participación de 292 arqueólogos hay un programa de rescate y protección del patrimonio arqueológico y se cerrarán, perdón, y se crearán dos museos de sitio. En la construcción del tramo 5 del Tren Maya a Cancún-Tulum no se afectarán cenotes ni ríos subterráneos. Serán impactadas 300 áreas de Acahuales, Malesa. Se tiene un plan de rescate de flor y fauna, además de la siembra de tres árboles por cada removido. El Tren Maya es más que un ferrocarril de mercancías y de pasajeros. Es un proyecto integral de desarrollo sustentable que además de la protección al medio ambiente ampliará las oportunidades a la población de la región en materia de desarrollo económico, educación, salud, vivienda, infraestructura, cultura, internet, deporte, no más desarrollo turístico y económico con cinturones de pobreza. Esto es entonces la carta íntegra que manda el gobierno de la república. ¿Y qué creen? Ya hay una contestación. Los artistas ecológicos o pseudoambientalistas de Herbés y los demás mandan esta carta al presidente para, bueno, aquí ya se, no se quitaba, para obligarlo a hacer lo que ellos quieren y después decir que el presidente no quiso diálogo. Pero millones somos testigos que la invitación fue iniciativa presidencial. Y esa es la carta que manda la misma página de Sálvame del Tren o Sélvame del Tren. Aquí la tenía, pero no se me actualiza. Ahí está. Ahí está. Ya había salido, ¿no? Dice acá sobre la cancelación a la reunión de mañana. Aquí no está respuesta al gobierno del presidente. Nos informan de presidencia que cancelan el diálogo de mañana. Es una lástima que el presidente rechace el diálogo que nos ofreció. Esto evidencia que no tienen los estudios de impacto ambiental que la ley exige y que tenemos razón en nuestra preocupación del daño, que se acusa la selva y el acuífero maya. Seguiremos insistiendo en que queremos un diálogo respetuoso con el presidente y en que se mantenga la suspensión judicial de la obra hasta en tanto se tengan los estudios necesarios. Y miren, supuestamente ambientalistas, activistas, artistas. Pues miren, los artistas dijeron que no. Es público. Busos académicos, expertos de la zona, pues no quieren que se haga este tren. Bueno, son los que se opusieron. Dice acá, les ofrece el diálogo. Dicen que lo aceptan. Luego no quieren ir y dicen que el presidente rechazó el diálogo. Es tan peor que la chimoltrufia. Cuando dicen una cosa, dicen otra. Acéptenlo, no quisieron ir porque son los ignorantes y también muy predecibles. Y miren, aquí está el cómico. Derbez rechaza invitación para hablar del tren maya. Dice, no somos expertos. Eso lo dijo Derbez. Y así también lo dijo Rubén Albarrán de Café Tacuba. Dice acá, selva me del tren. Como dice Eugenio Derbez, es muy probable que suceda esto. Ayuda su visión y la de los demás integrantes para ver todos los posibles escenarios. Mañana vamos con la mejor actitud a favor de la ley de la selva y el agua. Esperamos que así sea del otro lado. Bueno, no quisieron ir aquí. ¿Quién sabe qué pasó? Me quitó la página. Es que les digo, está muy lento aquí ahorita el internet. No sé qué está pasando. Pero bueno, les decía, yo no estoy grabando con la computadora. Tuve unos detalles con el procesador. Y al parecer la tarjeta madre. Y bueno, entonces, estoy transmitiendo desde una laptop. Que no es lo mismo, no es la misma potencia. Y bueno, así salieron entonces estos personajes. Pues se cancela esta reunión. No porque el presidente quiso. Sino como dice aquí, ¿cuál es la razón para que Derbez no quiera debatir sobre el tren Maya con AMLO? No sabe del tema y solo le pagaron para hacer un video. Porque no es experto en el tema. Bueno, le pone aquí sin censura. Sacas un video, exige, se viraliza. Te invitan a dialogar, pero dices que no porque no eres experto en el tema sobre el que grabaste el video. ¿Cómo se llamó la obra? Pues de cuánto fue el sobre, dirían algunos, ¿no? Pues amigos, esta es la información. Sé que hacer a todos oficial. Orden de Palacio Nacional sale. Ahora ellos quedan como la burla del pueblo. Ojo, no es porque AMLO no quiso, sino que ellos no quisieron ir. Obviamente, me imagino que les iban a decir, bueno, espero que con esta explicación puedan ser la voz, ¿no? Para que vean que los están engañando. Pero no, no quieren hacerlo. Los invito a los canales, amigos, de nuestros amigos de Legión Vanguardia, de también Noti Vega, así como también de Vecino Político, y también al canal de nuestros amigos de Radar Político. Echeles un vistazo a sus videos. Pues se rajaron, se cancela todo. Una vez más, estos artistas quedaron en ridículo. Dale me gusta a este video, comparte en sus redes sociales. Nos vemos en una próxima vida de información. Te invito a que te suscribas a este canal. Y amigos, recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos en un próximo video.